Ya nos cansamos de que las personas mayores no separen la basura. Tomemos consejos. Trata los desechos como estos. Nuestros promotores ambientales visitarán tu domicilio y te informarán cómo debes segregar los residuos sólidos. Ahora intensificamos, entregando bolsas blancas para que tú realices la selección de residuos inorgánicos, plásticos, vidrios, metales, latas, papeles y cartón. Espérenos, pasaremos por tu domicilio. Nuestros recicladores están acreditados. Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. Rubi Cayupe Gora, Alcalde, Sembrando Futuro.